Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Compañeras y compañeros disfrutados Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañen en esta emisión de Voces del Congreso a través del medio público del Estado de Michoacán y es un gusto en esta ocasión poder conversar con el diputado Ernesto Núñez Ailar Diputado, bienvenido, gracias por compartir el día de hoy aquí en Voces del Congreso Al contrario, me decimos a Derrick, qué gusto saludarte, gracias por la invitación y a todo el equipo de Voces, muchísimas gracias Pues para iniciar esta emisión de Voces del Congreso, diputado, platícanos o comparte con la ciudadanía, ¿quién es Ernesto Núñez? Trataré de ser muy breve, primero pues un michoacano enamorado de su Estado la verdad es que me encanta Michoacán, cada uno de los rincones tengo 44 años, soy licenciado en Derecho con maestría en Gobierno y Políticas Públicas, algunos diplomados tengo, estoy casado, tengo ya casi 12 años de matrimonio dos princesas, Victoria y Valentina que son mi adoración, son mi vida, por ellas trabajo mucho y por ellas también me interesa dejarle un legado al Estado y sobre todo fortalecer las políticas públicas en torno a las mujeres porque tengo dos, digo yo ya era feminista pero con esto me termino de reafirmar feliz de tener a mis padres todavía, mi mamá Victoria Aguilar y mi padre Elio Núñez que es muy conocido, un maestro muy destacado de una gran trayectoria tres hermanas lindísimas, hermosas, una que es abogada, notaria y dos que son pediatras entonces ese es el seno que me arropó, muy contento he tenido la fortuna de poder dedicarme a lo que me gusta porque no todo el mundo se dedica a lo que le gusta, a mi me gusta mucho el servicio público, me gusta la administración, me gusta la política y bueno, he tenido el privilegio de ser por cuatro ocasiones diputado una federal, tres locales, he sido secretario de administración de Morelia en la administración de don Fausto Vallejo secretario particular dos veces, una de gobernador Fausto Vallejo otra en la campaña presidente municipal y antes de eso, un transitar por muchas dependencias del gobierno del Estado desde los 17 años, empecé muy joven en administración pública y bueno, me ha apasionado siempre la política, lo que pasa en el Estado, lo que pasa en el país lo veo con mucha pasión de verdad, todo el día desayuno, como y ceno esto mis niñas están muy chiquitas ya mi papá, ya les interesa porque nos escuchan hablar todo el día, mi esposa y a mí entonces bueno, ese en concreto pues es Ernesto Núñez Ernesto, ¿cómo se da este contacto con la política? mencionas, iniciaste, muy joven, a los 17 años eres joven somos joven ya no tanto, ya estamos más para allá ¿cómo se da? figuras importantes, significativas mi padre es una figura, digo ya en retiro pero él fue un político destacado, muy apasionado un hombre de convicciones fuerte es un idealista, un ideólogo es hasta la fecha tiene 79 años de edad y sigue siendo un idealista pero lo siente y entonces yo desde que muy pequeño yo veía que él hablaba de cómo veía a Michoacán cómo quería ver a Michoacán cómo quería ver al país de las cosas que se tenían que hacer yo veía que asesoraba gobernadores diputados, senadores él fue diputado dos veces estuvo en las áreas de gobernación yo toda mi infancia y mi juventud estuvo vinculada algo chistoso cuando yo empiezo a crecer mi papá no quería que yo fuera político yo le digo que voy a estudiar derecho y ya cuando estaba a punto de terminar mi papá me dice pues te vas al Poder Judicial luego los papás somos sobreprotectores y mi papá sobreprotegiéndome dice tú te vas al Poder Judicial ya te tengo un espacio ahí y dijo no, a mí no me gusta el Poder Judicial y bueno, se enojó ¿cómo que no? que mira que allí es seguro y va a ir creciendo poco a poco pero es seguro y es una buena formación, etc. dije no, a mí me gusta la política y voy a participar en política con tu consentimiento o sin el tuyo a mí me gusta, me apasiona yo desde muy joven veía las noticias cosa que mis amigos me veían como el bicho raro yo me sabía el nombre de todo el gabinete federal el gabinete estatal a los 14 años a los 15 años eso no pasa, no es normal entonces de verdad me apasiona, me gusta y afortunadamente yo empecé a trazar mi ruta entendiendo que a mi papá no le gustaba mucho que yo participara en esto pero algo valioso me enseñó a tomar decisiones él me decía, mira muchos hijos de políticos que yo conozco no saben tomar decisiones y se convierten en unos ineptos y luego nada más cuando se muere el papá pues ya no saben ni qué hacer y yo quiero que no seas así a mí me ha tocado convivir con muchos hijos de políticos decía mi padre y no saben hacer nada entonces yo no quiero que pase eso contigo y me dejó libre me dejó solo siempre me apoyó pero yo en mi ruta cuando empieza a darse escenarios interesantes a mis 27 años me invitan a ser secretario de administración de Morelia y ahí fue cuando como que dijo ah caray, pues sí, sí, va en serio ya me quiso dar unos consejos le dije, ya lo hice papá ya tomé la decisión una anécdota le dije, mira, me enseñaste a tomar decisiones ahora te las comes porque alguna vez me diqué un libro que quienes tienen hijos adolescentes está muy interesante esto me diqué un libro porque no hallaba cómo él llevarse conmigo por decirlo así su padre murió cuando él era muy joven y con mis hermanas nunca tuve un problema siempre fueron muy tranquilas muy disciplinadas es muy lo que mi papá dijera yo no yo siempre fui medio impetuoso por decirlo así y no hallaba a mi papá cómo hacerle pero me dedica un libro que se llama cartas a mi hijo muy bueno y habla de diferentes temas de la vida son consejos que le da un padre a un hijo pero en el prólogo dice es un padre que no supo cómo llevarse con el hijo no supo cómo ser papá le decía te amo pero no sé cómo hacerle pero aquí te dejo unos consejos y luego en la dedicatoria me ponen hijo a ver yo quisiera decirte cómo hagas todo pero te voy a hacer un inepto lo mismo que me había dicho en algunas palabras me dice pero equivócate equivócate y vuélvete a equivocar para que aprendas y lo que quiero decirte es que siempre voy a estar atrás de ti yo con eso me quedé y entonces cuando empiezo a crecer que me quería decir algo me enseñaste a tomar decisiones o te las comes y la respeta y entonces así ha sido pero pero pues realmente yo creo que sí el tema de gustarme la política viene de que yo lo viví ahí y luego un tema interesante mi mamá tiene una vocación de servicio impresionante ella no es política es ama de casa estudió medicina no hizo ya el internado y el servicio no sé cómo la llaman bien pero los cinco años de carrera los hizo entonces pues la verdad es que ella fue mi doctora siempre nunca tuve que ir a pediatras y así pero ella es de ama de casa y tiene una vocación de servicio impresionante le dicen toyita mi mamá todo el mundo la quiere yo digo que es la Virgen María aquí en la tierra es impresionante su vocación de servicio pero sin interés de nada porque luego los políticos pareciera que siempre hay un interés pero pero en el caso mi mamá pues es absolutamente genuino y eso pues yo también lo prohibí y así llegaba la que vendía las tortillas en aquel entonces no sé si todavía hay algunas colonias pero recordarás que antes mucho iba la de las tortillas y tocaba y vendía bueno pues ya es pásame los tenis que ya no te sirven pásame esto y pásame y la señora vendía un kilo o dos de tortillas pero salía con con té de la ley todo entonces pues todo eso es lo que yo viví y la verdad es que quizás esté mal que hable por mí pero quienes me conocen saben que tengo vocación de servicio me gusta ayudar a los demás no lo publico en redes no soy como los que le entrego una silla y la publico y alguna vez lo hacía pero luego reflexionando dije no es correcto porque de por sí la gente ya está vulnerable y todavía los vulneramos más porque hay gente que le da pena decir me da pena que sepan que vine a pedir ¿no? entonces todo lo que son apoyos ahora lo hacemos en un tema con mucha discreción un tema que a mí me conecta con Dios yo cada vez que ayudo a alguien a mí me conecta con Dios me hace sentir bien me hace sentir buena persona y este y todo eso trato de inculcar al equipo que hoy está con nosotros entonces pues contentos de que ahora con la presidencia de un partido político me permite formar un grupo político por decirlo así que en su mayoría son jóvenes y mujeres y yo siempre les digo eso no le mientan a la gente por favor cuando puedan ayudar háganlo rápido y de buena manera y cuando no díganle a la gente que no se puede o sea la gente está cansada de las mentiras de los políticos y agradece cuando tú le dices no puedo el tema de los liderazgos lo mencionas esta situación a veces compleja de transmitir un padre a un hijo que es lo que quiere pero ya cuando te conviertes en un líder cuando estás enfrente de un partido político que estás enfrente de una bancada es importante construir esta este lenguaje esta conexión con las personas que persiguen fines comunes ¿cómo eres como líder? fíjate que trato de ser primer amigo y trato de hablar porque son muy jóvenes todo mi equipo yo ya tengo 44 años y soy de los más grandes hay a lo mejor otros 5 o 6 que me puedan ganar y otros 5 o 6 de la par pero además el promedio tienen 32 o 33 años y entonces son muy jóvenes y como jóvenes pues son todos son hechos para adelante y todo lo visualizamos muy fácil a esas edades pero yo les digo nunca freno un proyecto todos los proyectos que me presentan quizá les digo alguna recomendación pero todos los doy para adelante incluso sabiendo muchas veces que alguno no va a salir bien pero pues en este mismo escenario que aprendan que se pueden equivocar pero tres legados que yo he querido marcar sobre todo a quienes trabajan cerca de mi es este sentido de que haya vocación de servicio Eric o sea me parece digo podemos cometer muchos errores como humanos que somos los políticos pero algo que si me parece que no puede faltar en ninguna persona que quiera dedicarse al servicio público es vocación de servicio porque luego yo conozco compañeras compañeros sin decir nombres ni de qué partidos pero llegan de diputados o de presidentes municipales y resulta que ya no quieren recibir a nadie o ya no le contestan a nadie oye pues si para eso te metiste que es lamentable o sea a la gente le consta que siempre les contesto aunque sea para decirles que no que no es fácil o sea decir que no no es fácil pero mira no puedo ahorita porque esto y esto y esto o sea explico cuando es sí pues es sí rápido para que perdamos tiempo cuando es no si me doy el detenimiento mira no puedo ayudarte ahorita por esta situación o cuando es un tema donde luego hay gente que te ocupo una operación de corazón y que no tiene los medios obviamente no tengo la capacidad de ayudarle con todo pero pongo mi granito de arena oye que ocupo me piden para este y para este ocupo 25 mil pues mira no puedo los 25 pero ten 5 o mil o lo que esté en mi momento en esa condición y es lo que les he dicho al equipo cuando puedan ayúdenlo de corazón de buena fe pero no te hagan dando vueltas a la gente por favor eso es de verdad este deplorable y además este pues si no les van a ayudar mejor díganles de una vez de frente entonces me parece que si que si trabajamos en ese contexto pues se van formando liderazgos naturales ayer fui a una colonia aquí en Morelia y la gente muy contenta con los liderazgos con los que yo trabajo mi suplente fue el que me invitó por ejemplo a esta reunión padrísimo como lo quieren de verdad vengo fascinado como lo abrazan lo besan lo quieren quiere decir que está haciendo contacto con la gente y que les está resolviendo sobre todo entonces eso es lo que yo trato de inculcar al equipo y la verdad mucho gusto que ha crecido bastante cuando yo tomé las rendas del partido Erick valía 3.1 hoy vale 9.4 pero porque hemos ido a buscar a esas personas que tienen vocación de servicio luego nos equivocamos mucho porque son tantas gentes que es imposible que no se te filtre gente que no vale la pena alguna vez yo estaba muy emocionado porque ganamos Paracho con un joven de 26 años imagínate ser alcalde a los 26 años de un pueblo tan trascendente en nuestro estado imagínate lo que puedes lograr a los 4 meses ya se había vuelto loco este muchacho lo expulsé del partido o sea no me quedé callado y luego defendemos ah porque es del verde lo tengo que defender y pedir disculpas públicas al pueblo de Paracho discúlpenme porque yo lo postulé y la gente cobra las facturas por supuesto ya después no ganamos porque la gente dice pues esos del verde no sirven cuando tú traes un mal elemento en vez de que crezca tu marca la decrece entonces también hasta por un tema de ganar ganar es importante ir a buscar a esas personas que van la pena que no pierden la humildad que siguen atendiendo en palacio hay muchas veces que voy a visitar a algún presidente municipal y le he oído te veo en el palacio no hombre no hay no ahí es pura pedidera ay pues ya eso te metiste a resolver problemas de la gente entonces pues son de los temas que nosotros tenemos muy arraigados en el verde trato de inculcarlo muy bien a todo el equipo te podré decir que en el equipo central los que ya llevan años conmigo y que están en Morelia tienen ese sentido al menos en un 90% para perfecto tenemos que hacer una pausa la primera de voces del congreso regresamos para platicar también de este trabajo en esta legislatura número 75 de temas también que son de tu interés y que desde luego los estás trabajando los has proyectado y que pues son también una radiografía de momentos o de puntos mejor dicho centrales en el estado de Michigan te parece hacemos una pausa el día de hoy aquí en voces del congreso Ernesto Núñez regresamos regresamos a voces del congreso platicando en esta ocasión con Ernesto Núñez Aguilar diputado varios temas que se han desarrollado en esta legislatura número 75 siempre les pregunto a las a los diputados que han estado en esa silla cuáles son los grandes desafíos de esta legislatura cuáles son temas prioritarios para el estado de Michoacán y también cuáles son los temas que en lo particular has detectado y que se han presentado en esta legislatura mira yo creo que más que como legislatura el reto de Michoacán sigue siendo el tema de la seguridad cuando yo era diputado de distrito que iba más a las colonias te decían oye ocupo el bache que la luz que la banqueta que el agua el servicio que te imagines ahora vas y te dicen ya lo que quiero es que mi hijo vaya y venga a comien que mi hija que mi esposo entonces el tema de la seguridad me parece que sigue siendo un gran reto y no solamente de Michoacán de todo el país por supuesto con lo álgido que se pone en algunas zonas Michoacán como sabemos es estratégico para este tipo de grupos porque con linda con los estados más importantes bueno con estados importantes entonces me parece que ese es el gran reto pero desafortunadamente ahí también pues como legislatura poco podemos hacer porque con mucho de esta materia pues tiene que ver en materia de seguridad a nivel nacional entonces digo aquí sin duda podemos reformar algunas leyes algunos códigos este que nos permiten avanzar mira en la legislatura pasada o antepasada no recuerdo presenté una iniciativa para el robo de vehículo era nada más la pena de dos a cuatro años una cosa así y entonces pues había una cantidad de robos impresionante y nosotros pusimos penas más grandes donde llega a ser incluso por ejemplo donde es con uso de violencia cuando bajaban a las señoras del carro pero el bebé iba adentro y ese tipo de cosas cuando son mujeres y adultos mayores las agravantes pueden ser de tal nivel que puede llegar hasta 25 años la pena luego hay gente que dice es que con las penas no se baja el delito no, sí en aquel entonces se me aprobó esta ley afortunadamente fue de las que salió rápido me la aprobaron todas mis compañeras bueno, compañeras y excompañeros y me busco un día el fiscal de delitos de robo de vehículos el que se especializa en esa materia no sé cómo se llama el área y me dice oiga, gracias diputado porque me dice hemos disminuido en más de un 60% sobre todo el robo a mano armada el de con mujeres o con adultos porque como es crimen organizado también sabe de leyes también se prepara y dice bueno, si robar una mujer que trae bebés o un adulto mayor me incrementa las penas enormemente pues a lo mejor ya me lo robo el que está estacionado no quiere decir que aplaudamos eso pero por lo menos ya no se expone a la gente que eso es un gran avance desde mi punto de vista entonces ese tipo de leyes hemos presentado muchas afortunadamente se han aprobado presentamos hace poco una que me aprobaron también bueno, no, perdón la ley Monzón es llamada ley Monzón no se ha aprobado pero va bien el dictamen va en positivo recordarán el asunto de esta chica de Puebla que fue maltratada violada y asesinada por su pareja que era secretario de gobierno de Puebla por eso es conocido el asunto y lo peor de todo es que obligan a que los hijos se vayan a vivir con él imagínate lo tortoso para los hijos ya perder la madre por si digo yo un gracioso todavía la tengo pero pues yo imagino que es uno de los golpes más feos yo nada más imaginarme el día que falta de mi madre me duele el corazón imagínate saber y luego mi madre como se tiene una edad y a lo mejor va a ser un proceso natural no menos doloroso pero imagínate saber que tu madre muere asesinada ultrajada etcétera etcétera ya debe ser y luego obligarte a vivir con el asesino de tu madre aunque sea tu padre imagínate lo traumático que eso y eso no puede pasar entonces afortunadamente ya vamos más de 14 estados que hemos presentado en lo local aquí me da mucho gusto que los compañeros lo vieron muy bien entiendo que el dictamen ya está positivo ahora que regresemos de receso legislativo yo espero que sea de las primeras leyes que puedan salir y además perdón Ernesto el tema de desafortunadamente el tema de feminicidios si no terrible el año pasado están arriba de 600 y es una situación que bueno está ligado con tema de seguridad terrible y la verdad es que ahí yo felicito esta legislatura me parece que es de las que hemos avanzado más en el tema había más de 11 compañeros que presentamos iniciativa en el sentido yo también fui de los propios se aprobaron se ha avanzado en el tema porque aquí el asunto es que era muy difícil configurar un feminicidio entonces tenían que pasar 4 mil cosas para que se diera el feminicidio nosotros ya decimos que sea mucho más fácil tipificar el delito por decirlo así pero esto de verdad es un gran avance también para en esta lucha a las mujeres yo creo en el tema del feminicidio porque a ver no soy especialista en temas de seguridad es más poco lo entiendo no laio la cuadratura y por más que hablo con especialistas es complejo pero sí creo que también en este tema tenemos que trabajar en un asunto cultural que tiene que incluirse en los libros de texto en vez de andar incluyendo otras cosas me parece que estos son los temas que tienen que venir cómo tratar a una mujer cómo respetar a la mujer cómo respetarnos entre seres humanos pero sí creo que tiene que siempre la mujer es más vulnerable nos guste o no entonces sí creo que eso tiene que ser un tema que tratemos en casa por supuesto todas las familias pero que tiene que venir en los libros de texto cuando los temas no los atiendes desde un asunto cultural desde un tema de la infancia etcétera luego es muy difícil ya estar reaccionando porque además los gobiernos han visto rebasados de todos los partidos políticos incluso los del verde entonces me parece que tenemos que trabajar en muchos asuntos culturales creo que es momento de hacer grandes reformas en materia educativa para ver cuáles son los temas que tenemos que trabajar voy a comparar algo no tan triste como este asunto de los financieros pero a ver el tema ambiental mientras no se lo inculquemos a nuestros hijos desde el kinder difícilmente van a tener esa vocación quienes somos de mi edad o un poquito mayores o de 40 para acá pues nuestras generaciones creen que el tema del medio ambiente y el cambio climático es una broma creen que es un chiste eso no existe las nuevas generaciones mis niñas ven basura en la calle y les irrita papá se va a acabar el mundo ya hay un chip ya hay un tema entonces me parece que estos temas tan delicados los tenemos que tratar desde la niñez desde la infancia y si no es en los libros de texto bueno pues hablar con nuestros maestros aquí en Michoacán decirles que tienen que tocar estos temas pues para que haya esa sensibilidad haya esa formación yo he presentado no sé en esta legislatura más de 25 leyes en materia ambiental porque luego muchas de las leyes que ya existían en materia ambiental pues nada más son cartas de buena intención no harás o no podrás hacer pero no hay sanción entonces no lo haré pero nos queda un tema moral desafortunadamente muchos casos hasta que le pones penas fuertes es que ya se detienen y luego hay unas que aunque tienen penas fuertes mientras no dotemos a las áreas que cuidan el medio ambiente de recursos suficientes pues también poco pueden hacer en el sentido de estas herramientas que se tienen para la ejecución pero hemos encontrado diferentes voces donde se han conocido grandes sanciones o una sanción ejemplar para un cambio de uso de suelo o una sanción ejemplar para talas tala de árboles ¿a quién le corresponde? ¿hay omisiones en ese sentido? es el ejecutivo del estado en la mayoría de los casos y bueno los temas de cambio de uso de suelo etcétera es al ayuntamiento los ayuntamientos principalmente pero mira por ejemplo hay una ley que hemos presentado en el verde a nivel nacional y en los locales los congresos locales que recordarás fue muy conocida que cuando hay cambio de uso de suelo en un bosque por ejemplo provocado por un incendio en 20 años no puede haber cambio de uso de suelo aunque haya sido accidental lo lamentable aquí en Michoacán que vemos que incendian un bosque y al día siguiente hay una huerta de aguacates entonces eso es muy lamentable y la ley está y las sanciones están y son fuertes entonces este es un caso donde hay sanciones fuertes donde la ley es firme pero no hay capacidad de los gobiernos para poder reaccionar y luego se especula mucho que atrás de muchas huertas pues hay gente de esa malosa y llegar un inspector por ejemplo de la PROAM que van ni siquiera a la soltera llevan a que van entonces me parece que todavía tiene que seguirse trabajando mucho en el tema del medio ambiente hasta que sea considerado un tema en serio como ya lo consideran otros países por ejemplo en Canadá en algunos países de Europa en el propio Estados Unidos es un tema ya delicadísimo ya es de primera línea hemos visto las declaraciones de integrantes de la ONU donde hablan de que ya no estamos ni siquiera en la etapa del calentamiento global ya está algo mucho más delicado entonces me parece que tenemos que actuar tenemos que hacer muchas más leyes que sean sanciones fuertes mira por ejemplo cuando se invaden cuando desarrolladores de vivienda invaden terrenos que son reservas ecológicas antes las sanciones decían ah pues pagará la multa y pagará la tierra o resacerá el daño en el mejor de los casos pues lo siguen haciendo porque aún así le sigue haciendo negocio o sea si pago la multa pago la tierra pero me sigue generando riqueza pues lo sigo haciendo entonces cuando dice sí pero además de eso te vas a la cárcel ya no lo hacen porque además no son tan aventados como otro tipo de gente entonces tenemos que seguir trabajando en estas leyes yo he querido ver me parece que esto es un gran reto si alguien nos está escuchando que pudiera entender cómo hacemos una cuadratura a ver hay que ser muy prácticos luego también en esto Eric el tema del aguacate pues por un lado genera desarrollo por un lado genera riqueza al estado por un lado genera empleo etcétera pero nos estamos acabando de verdad los bosques y nos estamos acabando el tema del agua y este cambio de estos cambios tan bruscos que ya vivimos en el estado pues se obedecen a eso no hay otra razón este ver cómo podemos hacer para que dentro del desorden que hoy existe lo metamos en orden es decir si queremos decir ah no es que las que están ilegales tú me dice no va a pasar por muchas razones ni porque quizá no hay la capacidad de los gobiernos por lo delicado o peligroso que es en general razones bueno ya están ahí ¿cómo le hacemos? es decir si tú tienes 100 hectáreas a ver ¿sabes qué? pues tú más 10 y me pones una bosque de 10 o de 20 o de 30 no sé los porcentajes es un tema que tenemos que analizar muy bien tengo un desayuno mañana con la gente del Cueco quiero platicar estos temas ellos son especialistas son investigadores son gente de gran nivel aquí en el estado que luego poco se les toma en cuenta lamentablemente es un consejo consultivo nadie los consulta entonces me parece que ese tipo de órganos los tenemos que aprovechar muy bien y ver si cómo vamos a encontrar esta cuadratura ¿cómo le hacemos? yo les he dicho a ellos porque no traen iniciativas muy buenas muy lo que debiera ser pero que no pasa pues eso es lo que voy yo quiero invitarlos a decir cómo en un sentido pragmático y entendiendo la realidad que vivimos ¿cómo le hacemos? pero como es hay muchos más retos entonces hay retos también por supuesto en el tema de seguir trabajando en la participación de las mujeres en la política porque muchas aunque quieren no las deja el papá o no las deja el esposo sigue habiendo machismo es un tema real ya está la participación en leyes para que pueda ser parejo es más ya es obligatorio cosa que felicito pero en la realidad no sabes qué complejo nos es conseguir candidatas y candidatos tenemos que seguir trabajando en ese tipo de temas el IEM tiene que trabajar en mucha capacitación mucha sensibilidad los partidos políticos también pero tiene que ver en las leyes no tiene que ser un tema de que a mí se me ocurrió como presidente de un partido y los demás no tiene que ser un tema que hagamos un esfuerzo muchas gentes están retos en protección de la niñez que también afortunadamente hemos avanzado mucho en esta legislatura te parece y continuamos después de la pausa platicando sobre estos retos y también otros temas lo que mencionas bueno el tema de medio ambiente pero también que has trabajado el tema de la protección a los animales también y que hemos desafortunadamente visto en días recientes videos en redes sociales terribles que también nos podemos preguntar qué está pasando con la sociedad en este sentido hacemos una pausa y regresamos con más aquí a Voces del Congreso Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso en esta ocasión platicando con el diputado Ernesto Núñez antes de irnos a la pausa platicamos los retos los retos que tenemos como sociedad como personas que toman decisiones como institutos políticos el tema de la participación de la mujer señalas es difícil ubicar encontrar candidatas en este sentido se habló mucho se sigue hablando de esta legislatura la conformación 2515 la participación de las mujeres pero también se ha dicho bueno ha quedado a deber ¿qué reflexionas tú en este sentido? ¿a qué se enfrentan las mujeres? porque también las mujeres señalan las personas que están al frente de los partidos políticos son hombres ¿cómo se está dando esta narrativa? pero también en lo práctico en lo real en lo que se vive yo de verdad soy un feminista hay compañeros que en mesas de debate personal o en una comida de charla dicen es que ya nos están dando una torre ya basta con el tema de las mujeres es que si no lo hacíamos así no iba a ser o sea en un tema de yo decir ah bueno si lo quiero hacer porque no no iba a pasar si no nos obligábamos a través de mecanismos legales no iba a pasar luego recordarás que al principio primero eso es una reforma en la cual fui partícipe como diputado federal donde dijo 50% hombres y 50 mujeres ah sí nada más que las mujeres las mandaban a puros lugares perdedores entonces hasta que se hicieron las tablas de rentabilidad es que ya participan en lugares donde son competitivas entonces desafortunadamente mucho tiene que ser por ahí quiero decir algo con todo respeto a todas las mujeres y repitiendo en esta postura pero también hay que decirlo en esta ruta de que luego se ha prohibido la participación de la mujer durante muchos años y luego aunque ya tienen las herramientas legales pero hay muchos papás o esposos o las condiciones legales perdón de delincuencia no las dejan participar pues luego participa gente que no tiene vocación de servicio que es a lo que voy y que una vez que llegan se vuelven locas o locos eso luego también pasa lamentablemente y lo triste es que cuando llega una mujer que no es competente le cierra la puerta a muchas mujeres porque entonces permite a que los que son machistas dicen ya ven como no sirven o no esto o no lo otro o como cuando llega alguien muy joven y no hace bien las cosas le cierra la puerta a los jóvenes ya ves no están preparados todavía o sea eso pasa yo lo que he postado y cada legislatura en las que he participado yo he pedido cuando llegamos cuando somos electos nos den una capacitación básica es decir yo soy abogado y pues más o menos lo entiendo pero hay compañeros que o ni estudios tienen que no pasa nada así son los congresos pero pues una vez que ya vas a ir a hacer una tarea de primera nivel o de primera línea en el estado pues que sepas por lo menos qué vas a hacer de qué se trata entonces yo siempre he sido de los que he planteado que nos den cursos nos den diplomados aunque sea una empapadita rápida caray pero que nos digan qué está pasando porque efectivamente yo vi una legislatura de muchas mujeres yo te puedo decir que en lo individual mi admiración y respeto a todas las 25 compañeras tengo mayor afinidad con otras sin lugar a dudas pero luego entre ellas lo que pasa en muchos grupos en las empresas en muchos lugares qué difícil es que se puedan poner de acuerdo luego les gana mucho el tema competitivo natural que traen o el ego o el no sé luego a veces se andan peleando hasta por una silla porque está más bonita la de ella que la mía caen en esas trivialidades desafortunadamente entonces pero pues afortunadamente no es la mayoría la mayoría traen un compromiso traen una ruta traen una agenda traen metidas las que lo hacen bien lo hacen fenomenal yo siempre he dicho las mujeres son multifacéticas todos los roles que juegan en la sociedad lo hacen muy bien nosotros los hombres eres papá chambeas y andas medio bloqueado las mujeres si están de esposas las mejores esposas si están de mamá la mejor mamá si están de hermanas son excepcionales si están de hijas hijas si son profesionistas son excelentes profesionistas siempre son más comprometidas más estudiosas por lo general más honestas es decir tienen grandes tributos quienes somos papás y que vemos que nuestras esposas trabajan de verdad es para poner un monumento a cada una de estas mujeres entonces todos esos roles que hacen de donde sacan esas habilidades que las traen naturales por decirlo así pero pues si desafortunadamente en la política falta que se siguen embrucando muchas más mujeres que se preparen para hacerlo bien para hacerlo como lo saben hacer las cosas pero en esta ruta de que luego cubrir las cuotas que repito yo estoy a favor porque si no no era de otra manera pero muchas veces nos toca meter gente que no está preparada lamentablemente que aprenden bueno pues es una ruta y cuesta a final de cuentas pero si creo que tenemos que seguir trabajando en la formación política de las mujeres en el verde tenemos un instituto de formación política de la mujer no nada más trabaja en procesos electorales esto es importante tenemos un programa que se llama jueves de mujeres ya llevamos seis años con este programa donde se escucha de todos los partidos políticos o sea es un programa del partido pero es apartidista por decirlo así hemos escuchado desde una senadora una diputada una secretaria bla 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 hasta una mujer albañil por ejemplo que saca adelante a sus hijos trabajando de albañil imagínate el ejemplo de vida que es esta mujer entonces trabajamos en el tema de las mujeres porque de verdad nos ocupa nos preocupa y queremos que las que participen al menos a través del partido verde pues sea gente que sepa que quiere que necesita el estado y que lo sepa para hacer de la mejor manera ha sido enfático en estos minutos el tema de la vocación de servicio con la sociedad y para tener vocación bueno supongo que también necesitamos seres humanos sensibles y el tema de la sensibilidad y eso lo quiero vincular el tema antes de irnos a la pausa lo mencionaba lo que estamos viendo en redes sociales lo que vemos y que a veces nos parece desafortunadamente común natural la violencia hacia los hacia los animales hacia los de diferentes gatos perros ¿qué pasa ahí? hay también trabajo en la legislatura por parte tuya si hay mucho trabajo hemos presentado ya muchas iniciativas te puedo decir que prácticamente pues no sé al menos el 60-70% de los últimos 8-9 años en materia animal ha sido agenda de nosotros del partido verde contento que los compañeros lo han respaldado lo han arropado bien hay una que me gusta mucho que me acaban de aprobar hace un par de meses que se llama reinserción canina ¿en qué consiste? luego parece en cierta medida tiene algo de romanticismo me dice alguien oye nada más va a haber un perro bueno si con esa ley le salvamos la vida a un perro para mí ya valió la pena ¿no? pero ¿de qué se trata? es decir hay muchos perritos que rescatan de la calle los llevan a las conocidas como perreras municipales que hoy tienen diferentes nombres pero bueno perreras municipales como las conocemos la mayoría de la gente y los ponen en una etapa de adopción uno, dos, tres meses dependiendo del criterio de la administración municipal y si en esos meses no los adopta nadie pues los sacrifican sacrificarlos cuesta porque además ahora sí afortunadamente por leyes que cuidan esto pues hay leyes que obligan a que sean sacrificados con ciertas medidas ¿no? para que sufran lo menos posible que son estas inyecciones letales o qué sé yo pero son costosas yo le decía bueno ¿por qué no? mejor por ejemplo el ayuntamiento de Morelia que tiene recursos económicos no sé qué cantidad de perritos reciba pero debe ser cuando yo fui secretario de administración recuerdo que eran muchos los perros que recibíamos y en vez de estar gastando en vacunas letales y estarlos inyectando etcétera pues ¿por qué no? mejor ese recurso lo destinamos a diestradores es decir que el municipio de Morelia le contrate uno o dos adiestradores para ver todos los perritos que llegan qué aptitudes tiene cada perrito no todos los perros son aptos hay que decirlo hay perritos que no tienen aptitudes más que para ser mascotas o amiguitos de casa pero la mayoría de los perros son muy inteligentes eso lo sabemos hay mil historias hay perritos que sirven desde perros guía para las personas con discapacidad visual desde perros policíacos por ejemplo perros de rescate perros que sirven para el tema de tratar a los niños con autismo o con algunos problemas emocionales perros como este Nambu que nos ha acompañado mucho en el Congreso es un perro muy famoso porque él atiende por ejemplo a hijos de padres que fueron asesinados o que fueron muertos violentamente él es una terapia está con los niños y él sabe cómo atenderlos por decirlo así entonces hay infinidad pues de actitudes que pueden tener los diferentes perritos principalmente y yo decía entonces vamos a rescatarlos que lleguen a las perras estos adiestradores o capacitadores o lo que tenga que sepan de este tema vean las actitudes las formen y les busquen un hogar entonces lo reinsertas a la sociedad tío mira si Morelia recibe 100 perros al mes y rescata 5 imagínate lo valioso de rescatar 5 mascotitas el porcentaje puede ser mucho mayor en la medida del compromiso que asuma un presidente o presidenta municipal pero repito para mí un perro que lleguemos a salvar 5 10 15 con esta ley a mí ya me valió me parece que valió muchísimo la pena y obviamente pues también tiene que ir acompañado de que sigamos trabajando en el tema cultural y el tema legal porque luego también ya se habla mucho de que tenemos que cuidar nuestras mascotitas que no lastimarlas y antes también eran sanciones como el tema del medio ambiente es decir no lo puedes lastimar pero no había sanción ya no y hay cárcel que son iniciativas que hemos presentado también en conjunto con algunos compañeros y afortunadamente ya hay cárcel a quien matrate a los animales vemos el caso un famoso que no fue aquí en Michoacán pero del tipo que aventó al perrito a las carnitas esto no puede estar pasando afortunadamente está en la cárcel el tipo pero pues tenemos también que seguir trabajando en ese tema desde el asunto cultural pero también legal es decir no es por un tema cultural no es por la buena no tienes sensibilidad no tienes este humanismo no tienes empatía pues respetar a leyes yo quiero decirte que afortunadamente como somos del verde y nos vinculan mucho con este trabajo asociaciones animalistas o mucha gente luego nos busca oiga hay un maltrato animal en tal colonia quiero reconocer la fiscalía especial en el estado de delitos ambientales y animales la verdad es que cuando hacemos los reportes inmediatamente atiende los temas invito a la gente que nos sigue que si conocen estos asuntos porque hay gente que no sabe cuál es la ruta o le da miedo reportar al vecino que se yo repórtenlo con nosotros y con mucho gusto la verdad es que hay una gran coordinación con esta fiscalía y nos han atendido perfectamente bien para atender este tipo de casos que son muchos lamentablemente perritos que llevan abandonados 10, 15 días ya prácticamente muertos ahí en la azotea hemos rescatado y ahí van y les hemos buscado un hogar que se yo entonces la verdad es que falta mucho por hacer también el tema animal pero se ha avanzado afortunadamente y el tema de esa responsabilidad al adquirir el tema de las tenencias del cuidado que debes dar y no regalar estas mascotas a los dos tres meses y entre en la cultura de la esterilización porque luego la gente los tiene de chiquitos y luego ahí como está en la calle viene a comer a ver cuál el perrito de la casa pero todo el día lo tienen en la calle y obviamente pues luego tienen perritos y demás y se empieza hay lugares que es impresionante el tema hemos hecho esterilizaciones por ejemplo en Sinsunzan una vez me hablaron una rescatista animal una animalista oiga diputado fíjese que voy a hacer una jornada de esterilización en Sinsunzan me ayuda le conseguimos el medicamento le conseguimos todos los insumos con un amigo empresario que me ayudó que se dedique a ese ramo y eran cerca de 500 perros en Sinsunzan entonces luego ya se convierte en un tema de salud pública también hay que decirlo pero pues si lo esterilizamos ya se redujo enormemente ya hace poco que fui ya no tienen ese problema entonces también ese tema hay que tener la cultura de la esterilización que la compra una mascotita bueno pues la esterilice lo mejor siempre es promover la adopción por supuesto pero bueno el que compra una mascota pues que la esterilice para que no esté pasando estos efectos tenemos que hacer una pausa ya la última y regresamos ya al cierre aquí en Voces del Congreso en esta ocasión platicando con el diputado Ernesto Núñez pausa y regresamos regresamos a Voces del Congreso diputado para ir cerrando vamos a tener 11 minutos pero si me me gustaría abordar contigo temas que tienen que ver con nuestro país como lo ves en esta en este semanas meses de entrar en un proceso hablando de tiempos para muchos ya esto ya está pero como ves a nuestro país mira desafortunadamente muy dividido muy polarizado eso no me gusta yo no lo disfruto esa división que se ha hecho del país yo no coincido con ella pero a ver luego yo he tratado de ser en mi vida política alguien muy objetivo ni todo está mal en un lado ni todo está bien en otro porque luego los políticos somos muy dados a ser muy fatalistas ah porque gobierna alguien que no es de mi partido y es de oposición ah todo está mal y eso no ayuda es decir luego vemos compañeros que en tribuna hacen declaraciones todo el gobierno federal está mal no es así o todo el gobierno municipal porque está perfecto no es así a ver yo creo que cada gobierno tiene sus aciertos sus desaciertos desafortunadamente que más quisiéramos que hubiera gobiernos perfectos yo no los he visto este pues mira del gobierno federal yo felicito los programas sociales estos programas de adultos a los adultos mayores yo no sabes cómo lo disfruto lo aplaudo yo que andado en campañas en tierra llegas tocas un domicilio y ves un adulto abandonado casos en el centro Eric de aquí de Morelia donde incluso los vecinos le tienen que ir a dar de comer porque lo abandonaron ya sus hijos luego hasta mal hijos o hijos malos les quitan hasta las propiedades ya abusando de que ya no están conscientes fírmale aquí la casa etc casos terribles pero que no tienen ni para comer ni para el día a día y estos programas por lo menos les permiten subsistir por lo menos les permiten comer ya no digamos vivir dignamente pero sí por lo menos comer es un programa que felicito me parece que siguen siendo de los grupos vulnerables de la sociedad y qué bueno todo lo que se haga a favor de ellos todo lo que le debemos a nuestros adultos mayores y lo que se siga haciendo lo aplaudiré el tema de los programas a discapacitados ¿quién puede estar en contra de eso? si incluso familias que tienen recursos económicos se las ven complejas con un hijo con discapacidad imagínate a alguien de bajos recursos entonces felicito también el programa de personas con discapacidad el de los llamados ninis no es controversial no estoy al 100% al favor del esquema he escuchado casos que no son de éxito pero bueno si son becas para que nuestros jóvenes sigan estudiando también lo aplaudo pero yo ahí le pondría algunos ingredientes son de los temas que te digo pues no lo va al 100% bien tiene que ser un tema de méritos yo siempre he dicho presenté alguna vez una iniciativa aquí que a los alumnos que terminaran su carrera con promedio de 8, 9 y 10 la titulación sea gratuita es un incentivo es decir las políticas deben ser también en base a incentivos tú me das ¿qué te doy? subsidarias políticas subsidiarias es decir ¿qué le das al país? dieces órale gratis la titulación ese tipo de cosas pero bueno cuestionable pero sin embargo es apoyo a los jóvenes pero sí creo que tiene que ser en un tema de que sigan estudiando forzos y con ciertas calificaciones son de los temas que podría por ejemplo yo modificar apoyo a niños con cáncer por ejemplo el programa en el estado que eso no es nacional pero pues claro que felicito un programa como dice el gobernador Fedor Ramírez Bedoya pero bueno hablando del tema federal pues si no me gusta esta polarización que se hace de grupos de segmentos no debe ser así desde mi punto de vista comparto mucho la visión social de apoyar los programas sociales del presidente de la república eso habla de sensibilidad de que es un tipo humano pero me parece que en políticas económicas o de otro tipo si yo tendré otro giro el tema ambiental también no coincido como se ha llevado a nivel nacional en el tema estado es diferente por ejemplo reconozco vocación de servicio y sensibilidad en el tema del medio ambiente el gobernador Rodoya acaba de hacer una reserva ecológica de más de 5 mil hectáreas hace cuánto que no veíamos eso el que ahora los helicópteros se utilizan no para viajar sino para apagar incendios vaya hay acciones pequeñas quizá pero hay acciones por lo menos hay un tema de que se nota cierto interés el tema educativo aquí en el estado era un tema que a diario estaban manifestaciones era un caos no se veía cuándo iba a tomar orden el tema económico en el asunto educativo ya hay orden ya se les paga a través de tarjeta a más del 95% de personas eso habla bien se ha fajado el gobernador y eso nos permite avanzar en el tema educativo y avanzando en el tema educativo nos permite avanzar en el tema financiero hoy por eso las finanzas si bien no están sanas porque se debe de gobiernos anteriores por lo menos ya se les paga a proveedores en tiempo ya se les paga las dependencias ya se pagan a los trabajadores es decir hay orden entonces me parece que hay cosas buenas el gran reto tanto del gobierno federal como del estado y lo digo con todo el respeto porque no es de un plan de politiquería pues es el tema de seguridad me parece que sigue siendo su gran reto hay un asunto que se ha platicado mucho y que cueste decirlo pero no están dando resultado a las áreas de seguridad ni las fiscalías se cuestiona mucho también temas del poder judicial sí quizá el sistema mexicano está muy corrompido entonces tenemos que ver cómo hacemos con nuevas leyes o cómo formamos nuevas instituciones o cómo las ciudadanizamos o si eso tampoco funcionó o cómo las retoman los gobiernos porque luego no siempre hay temas que no siempre funciona el que se suelten el que ya no dependan parece que estamos en un momento de revisar la constitución federal revisar la constitución del estado revisar los organismos autónomos así creo que tenemos que hacer todavía muchos análisis de qué se está funcionando bien y de qué no ¿cómo ves a los medios de comunicación? son vehículos para tener un contacto con la sociedad el tema de las redes sociales el tema de las nuevas tecnologías ha cambiado mucho Erick ha evolucionado impresionante afortunadamente muchos periodistas o gente que está más en el medio como tú son gente seria son gente responsable y que lo haces con el afán de informar a la ciudadanía o de que tenga elementos para hacer sus juicios pero luego también hay mucho pillo hay que decirlo con mucha claridad que nada más se dedican a estar extorsionando a políticos o empresarios y eso también es lamentable pero en su mayoría me parece muy oportuno todo lo que sea mecanismo de información a la ciudadanía pues es muy importante para que cuando tomen decisiones pues te hagan un criterio más objetivo más sólido porque también este tema de las redes pues ya cualquiera tiene alcance o en su mayoría no cualquiera pero en su mayoría tú recordarás cuando era el tema nada más a través de radio y televisión pues era un sector muy menor ahora con las redes es impresionante todo uno está enterado o más o menos enterado de todo el tema de la migración sigue siendo un tema enorme desafortunadamente ya se convirtió en un tema cultural si tú vas a algunos municipios del estado Erick y en el momento que tienen 12 años ya están pensando en cumplir los 14 para irse y luego pensar en esta ruta de hacerlo por la vía legal de sacar su visa su pasaporte pues es prácticamente nulo porque pues a todos se la niegan o es muy difícil o luego cobran entonces pues tú vas a un pueblito y hablas con la señora que te invitó a comer y te dijo no, pues se acaba de ir ¿cuántos años tiene? 14 o sea sigue siendo un tema pero ya es un sueño es decir ya anhelaba desde los 10, 12 años en irse para tener algo de dinero y poder mandar a la mamá al hermano qué sé yo entonces sigue siendo un tema enorme es un tema cultural mientras no encuentren las oportunidades en su estado difícilmente va a ser y luego esto este tema junto con el tema de la delincuencia porque también es un tema cultural lamentablemente y ahora los muchachillos dicen pues yo quiero vivir como ese aunque viva 10 años pero yo vivo como ese entonces me parece que también tenemos grandes retos en estos dos temas para ir cerrando este espacio en el cual te agradecemos tu presencia en el de hoy en este espacio público lo mencionamos al inicio pues en esta práctica que tenemos en Voces del Congreso de tomar algunas palabras y que nos comparta lo que pasa por tu mente ¿te parece? sí México lo amo Michoacán mi corazón mujeres todo el respeto y todo el apoyo partido verde con prospectiva y con ganas de hacer las cosas bien transparencia fundamental y un gran reto también congreso falta profesionalizarlo y falta transparentarlo medio ambiente un reto lo estamos descuidando seguridad el gran reto de este país el gran reto del estado y que tenemos que trabajar todos los sectores para ver si podemos salir adelante diputado algo más algo más que quisieras compartir en este espacio donde bueno la intención es precisamente que estén estas voces y también pues este trabajo ¿no? tiene usted una responsabilidad ¿no? una pues un trabajo un área del Congreso del Estado que es importante pero tú lo mencionabas no solamente se puede trabajar desde este espacio sino que pues de diferentes sectores algo más que quisieras compartir agradecerte mucho el espacio a ti a todo el equipo al sistema michoacano pero ponerme a la orden mira muchas de las iniciativas que he presentado en esta legislatura lo voy a decir a manera de informe porque además ya viene la época de informes de los legisladores he presentado más de 55 iniciativas se me han aprobado 15 o 20 más o menos es decir hay productividad en las legislaturas pasadas también fui de los diputados más productivos le he echado ganas pero mucho de esto tiene que ver y es la invitación hay temas en los que no somos especialistas bueno la mayoría pero hay gente que se acerca y me dice oye Neto ¿por qué no has presentado esta iniciativa? vamos a presentarla juntos quizá hay gente que no tiene la capacidad para hacer una iniciativa de ley porque lleva ciertos formulismos o tecnicismos etcétera pero con la idea que lleven con que digan oye y yo no me paro el cuello con sombrero ajeno muchas iniciativas que he presentado le doy el crédito a quien la presentó yo estoy en tribuna pero esta iniciativa la presentó el colegio de ingenieros el colegio de doctor esta es los avicultores esta es los jóvenes tal esta es las feministas tal es decir que sepan que hay la apertura absoluta para respaldar iniciativas ciudadanas pero además ayudándoles para que las podamos hacer en forma para que se puedan desarrollar bien y que realmente puedan transitar la ley monzón fue un ejemplo también de esto es decir la reincisión canina la trabajamos con grupos animalistas y ambientalistas es decir somos gente que nos gusta escuchar a quienes saben a quienes viven los temas para que puedan transitar tanto la invitación Erick para que se acerquen con mi persona con mucho gusto y presentaremos las iniciativas diputado muchísimas gracias al contrario gracias por el espacio muy a gusto y gracias a usted por habernos acompañado yo le invito a que se mantenga en este espacio público nos vemos y nos escuchamos en nuestra siguiente emisión mi nombre es Erick Serpa pásenla bien compañeras y compañeros diputados y nos vemos Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó